El Perugia ha descendido a Serie C Y todo cuando parecía, se suponía a principio de temporada Que iba a ser un candidato a Serie A Hoy os contamos el drama del Perugia ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio Gracias, ragazzi, forza Soy Calcio Os vamos contando los días para esa nueva intro Para esa nueva temporada que arranca el lunes Con una serie de vídeos que os van a gustar mucho Porque nos lo pedís siempre y siempre lo sacamos Que son esas planificaciones de cara a la 2020-2021 De cada equipo del Calcio O sea, de todos, desde el último hasta el primero Así que creo que va a quedar muy bien El sábado además comentaremos qué equipo asciende a Serie A Porque esta noche se disputa ese partido de vuelta Entre Spezia y Frosinone Así que vamos a tener mucho, mucho que comentar Y hoy vamos a hablar del Perugia Que es un equipo que se ha pegado una torta este año Catastrófica Pero muy grande, muy grande Además el Perugia que es un equipo que nos gustaba En este canal Pero bueno, se nos ha caído Es verdad que nos gustan yo creo que todos los equipos Porque... Sí, sí, sí Sobre todo de Serie B Es que todos tienen una historia muy bonita Y desde luego que hoy vamos a contarla Y también hablar un poco de lo que ha sido El drama de esta temporada Que ha sido, bueno Para echarse la mano de la cabeza El Perugia El Perugia, el Grifone, el equipo rojo De la región de Humbría Pues os contamos en su día Cuál fue su historia Os dejamos aquí encima el vídeo Por qué lleva sus colores Por qué tiene un grifo en su escudo Etcétera, etcétera Eso os lo contamos en su día Y hoy vamos a hablar De por qué se ha ido a Serie C Y por qué es un equipo tan importante Porque hay que recordar Que la temporada 78-79 De la que ahora hablaremos Fue el primer equipo En acabar una temporada en la Serie De forma invicta Sin perder ningún partido Fue el Perugia A ver, ubicado en la región de Humbría Que os ponemos en un mapita Para que veáis dónde está Es la capital de esa región 165.000 habitantes Es una de las universidades más antiguas de Italia Fundada en 1308 Ahí os dejamos el dato Es una ciudad muy estudiantil Hay más de 25.000 estudiantes Así que hay ambiente, creo, en esa ciudad La Salamanca italiana Sí, yo recuerdo un trabajo Que tuve que hacer para inglés Que era buscar, pues, las universidades Que eran bachillerato, ¿no? Buscar las universidades Que más prestigio podrían tener Y me acuerdo que lo hice de Perugia Porque era una ciudad Que además, por lo que parecía Era muy importante para Italia Yo en ese momento tampoco sabía muchísimo De la geografía italiana Pero es verdad que me gustó mucho Me encaucé a ello Y había un montonazo de estudiantes Y además, cuando tú veías Las calificaciones que ponían sobre ellos Eran todos estudiantes Buah, me lo he pasado increíble No sé qué Lo recomiendo para estudiar aquí Y tal, no sé cuál Digo, joder, pues a lo mejor Lo tengo en cuenta para el futuro No lo he tomado en cuenta para nada Pero bueno, es verdad Que me llama la atención Lo que era Perugia Y además, no sé por qué Le hacía gracia a la gente En mi clase Cuando es un hombre Normal y corriente Pero bueno, ahí queda Ciudad chocolatesca Por excelencia en Italia Se celebra una feria Todos los meses de octubre En torno al chocolate Y son los famosos Bacci Perugina Un chocolate de allí Bueno, esto es información de servicio Pues si la gente quiere conocer Un poco más La ciudad de Perugia Pero también hay que decir Que en el tema futbolístico Han pasado grandes mitos Por el Perugia A lo largo de su historia El caso de Hidetoshi Nakata Que todos lo recordaréis seguro Angelo Delibio Gennaro Gattuso Fabio Grosso Estuvo en el Perugia Fabrizio Ravanelli O por supuesto El gran Paolo Rossi Del que hablamos otro día Con ese vídeo del Vicenza Que también nos dejamos aquí encima Porque seguramente sean enemigos No me acuerdo ahora mismo Si son enemigos del Vicenza Pero seguramente sí El caso es que hemos llegado A que este equipo Este año Ha bajado a Serie C En un play-out Hay que explicar a la gente Que es un play-out Porque puede generar Un poco de controversia En Italia Tres equipos Descienden matemáticamente Que han sido Juve, Stavia, Livorno Y Trapani Y luego hay otro Que desciende Porque se enfrenta Contra Creo que son decimo Bueno se enfrentan No me acuerdo quiénes son Pero se enfrentan Si son el decimo quinto Con el decimo sexto Se enfrentan En una eliminatoria De doble partido Y el que pierde Baja No decimos sexto Con decimos séptimo Baja uno Baja uno El que pierde la eliminatoria Que en este caso Era entre Pescara y Perugia Y el Perugia perdió Suben cuatro Y tal Es que hay lío Porque a lo mejor En Alemania También hay un play out Pero es diferente Porque juega uno de los que suben Contra uno de los que bajan Etcétera Etcétera Aquí dos equipos De serie C Se pelean por no bajar Es como una especie De repesca Una segunda oportunidad Para dos equipos Que han hecho lamentablemente Mal este año El caso es que Perugia y Pescara Llegaron al final Del segundo partido Con todo empatado En una eliminatoria De remontadas Un lío tremendo Agonía Tensión Y al final Se decide en la tanda De penaltis Toda una temporada Decide en la tanda De penaltis Fallan dos penaltis El Perugia Y Emelo Y el equipo se marcha A serie C Después de que empezara La temporada José Diciendo el director general Del Perugia Que eran candidatos a subir Si eran candidatos a subir Y como han terminado Con tres futbolistas Muy importantes Con sus muñecos Colgados Y con amenazas Y de todo Porque Emelo Es uno de esos delanteros Que veíamos Que podía tener futuro Tanto en la serie B Incluso con una recién Ascendida serie A Porque además Si no recuerdo mal Ha sido el máximo goleador Le ha superado al final Simi Simi del Cortón Es que llevaba 18 goles Casi al principio De la primera vuelta Es que era temporada De Simi Y ha acabado Sin meter un gol Al Arcoiris De Pietro Y Emelo Es que hay que recordar Que estuvo mucho tiempo En playoff de ascenso El Perugia Que se les va a la cabeza Y echan a Massimo Odo Echan a Massimo Odo Estando el equipo En playoff de ascenso Traen a Cersei Cosmi A Cersei Cosmi Y lo echan Antes de que acabe La temporada Fichan a Massimo Odo De nuevo Y el playoff Pues al final Ha acabado Como ha terminado De forma terriblemente mal Tú hablabas De esa foto Que la ponemos ahora Esos tres muñecos Que es obviamente Un acto Pues que Pese a que Haya mucha Tensión Y a mucha tristeza Obviamente no es justificable Ni mucho menos Se menciona a tres futbolistas Uno es Pietro Yemelo Que falló el penalti Otro es Diquiara Y otro es Falzerano El otro muñeco Representa al club Y dice la pancarta Te queremos así O sea Es bastante fuerte Y se entienden las críticas Se entienden dentro de una especie De paréntesis Más sano Por decirlo de algún modo Esto se ha pasado un poquito Bastante A mi me gustó Cuando se enfrentaron El Napoli Y el Perugia Que si no recuerdo mal Era el primer partido De Cersei Cosmi En el banquillo Del Perugia Gattuso y él Yo dije Estas dos malditas bestias Como se peleen Yo no sé quién gana Yo creo que incluso Gana Cersei Cosmi Ojo con lo que es Genaro Gattuso Pero Cersei Cosmi Es una bestia parda Tiene un físico impresionante Y además se llevan muy bien Porque son igualitos Es que son totalmente iguales Yo creo que en pensamiento Y en todo Y ese Perugia Me acuerdo que le plantó Mucha cara al Napoli Que yo creo que es el primer partido También de Gattuso Con el Napoli Y creo que lo gana el Napoli Con dos goles de penalti De insignia O algo así Pero la verdad Que sufrieron mucho A ver Este Perugia Bueno ha bajado a Serie C Tampoco pasa nada A ver Tiene una gran masa social Es un equipo histórico Del fútbol italiano Y os diremos por qué No bajaba a Serie C En el campo de fútbol Porque los despachos Ha bajado unas cuantas veces A muchos sitios Ha sido un poco desastre En tema de refundaciones Y demás Pero no bajaba a Serie C En los campos Desde la 86-87 Hace muchísimo Muchísimo tiempo Y tenemos que volver A la década de los 70 Para hablar del Gran Perugia Que vimos esa temporada Esas temporadas Se estrenó por primera vez En Serie A En la década de los 70 Y a partir de ahí Empezó a crecer Y a mostrar su fútbol Se empieza a conocer Como el Perugia De los milagros Y ahora os contaremos Por qué Un equipo que llega A la máxima categoría De fútbol italiano Y que encadena buenas posiciones Octavos, séptimos Sextos, séptimos Que por aquel entonces No te llevaba a Europa Pero eran buenas posiciones Para un Perugia Que empieza a codearse Con los grandes equipos De Italia Claro Este es un poco El preludio De lo que iba a ser Pues un poco ya Esa internacionalización De lo que acabó siendo Italia De esa mejor liga del mundo En esos momentos Los años 80 Pero es verdad Que aquí Ojo hasta Perugia Porque yo creo Que tuvo muchísimo mérito Sí, tenemos a Hilario Castañer Como técnico Que será un entrenador histórico En el fútbol italiano Y hay un momento En el que marca La historia del Perugia Porque al final Hay momentos Que pueden marcar La historia de un equipo Para bien o para mal Y en este caso Fue para mal Renato Curi Fallece el 30 de octubre Durante un partido En el comunale De Perugia Entre Perugia Y Juventus Se desploma Y muere De un ataque cardíaco Y era un jugador De los más importantes Del equipo Grifone Y parecía que al final Hombre Te da un golpe así Al equipo Te puedes quedar Sin cualquier aspiración Que tengas Y te puedes hundir Y te puedes marchar A Serie B Pero no fue así En la parte de arriba Ganando un montón De partidos Y aún así Sería subcampeón Este Perugia Se mantuvo Ahí en la pelea Y solo se queda Tres puntos De esa pelea Con el Milan Pero es verdad Que creo que peleó Muy bien Yo creo que Tenía un mérito increíble Y hay que ver Cómo une todo Cómo se une la gente Cuando pasan este tipo De cosas Como la de Renato Curi Porque es verdad Que por ejemplo La temporada pasada En la Fiorentina Con Astori Los primeros partidos Era una Fiorentina Que estaba muy lanzada Y que incluso Se habían unido más Después de la muerte De su capitán Vamos a hablar De aquel equipo De la 769 Un equipo histórico Un poco para dar Las nociones básicas Si podáis Pues en un futuro Hablar de este equipo Un conjunto entrenado Por Hilario Castañer Que era su primera experiencia En los banquillos De forma profesional Que posteriormente Estará en equipos Históricos Como la Lazio Como el Milan Como el Inter O volverá el Perugia En los años 90 Pero fue en aquel Perugia Donde se dio a conocer Él cuenta Que toma su base Del Ajax Del Ajax De Cruyff Fútbol total Casi nada Casi nada Y veremos Pues consigue un poco Trasmitirlo a este equipo Él pierde a tres piezas claves Curi Que muere Y que posteriormente El estadio Actualmente se llama Estadio Renato Curi En honor a este futbolista Perdió también a Mauro Amenta Que se marchó A la Fiorentina Y a Walter Novedino Que se marchó Al Milan Que había sido O que será campeón El Milan de la estrella El Milan de los 10 Scudetti Llegan varios jugadores importantes César Ebuti Que será el motor Del equipo Dos jugadores Desde la Fiorentina Gianfranco Casarsa Y Mauro De la Martira Que será un poco El stopper El tapón De este equipo En ese sistema tan llamativo Que era 1-3-2-3-1 Que es un poco Pues en ese momento Esa figura del libero Era muy importante Que jugaba por detrás De la defensa Ese Que ahora mismo Es una figura Que hemos reflejado En el pivote Por delante de la defensa Hace la misma labor Ese stopper Que además organiza Y que sobre todo Luego encontraría En Gaetano en Serie Una de las figuras Más importantes Del fútbol En ese momento Además de Beckenbauer Que también jugaba En esa posición Pero desde luego Que era un sistema Que ahora mismo Lo vemos un poco raro Pero que ya empezaba A ser un poco Un preludio De lo que acabaría siendo Ese 3-5-2 en el futuro Si hay que recordar Que el libero Es el que corrige Los errores de la defensa Y que también En salida de balón Pues subía hasta donde Prácticamente quería Tenemos a Malizia De portero Afrosio Que era el libero De aquel equipo Teniendo toda libertad Para llegar hacia arriba Una de las figuras Del equipo Napi De la Martira Y Zecarini Como centrales O como futbolistas defensivos Buti Y del Fiume En el centro del campo Bañi, Banini Y Zecarini En la línea De media punta Que al final Bañi y Zecarini Eran laterales Muy ofensivos Y de hecho Veremos que son Los máximos goladores Del equipo Bañi era teóricamente La figura clave Del conjunto Pero se lesionó En el mes de febrero De gravedad Y arriba Hubo un Casarsa Que era una especie De ariete móvil Que lo que hacía Era servir los goles Él marca apenas 4 goles Esta temporada Servir los goles A los que mencionábamos antes A Bañi Y a Zecarini Eso es Es definido como un Perugia total Un equipo que juega Fútbol total Como decíamos anteriormente Similar A aquel Ajax De Johan Cruyff Al menos es lo que Intenta Y que practica Un juego de vanguardia Al menos en lo que era Por aquí Entonces el fútbol italiano Dice Hilario Castañer Que habían estudiado La forma de defender Del Ajax Y al final No es un equipo Que se vuelva loco Ni mucho menos Es el que menos goles En caja de la temporada Porque solo le marcan 16 goles Que barbaridad Normal que esto Era invicto Es que al final Lo que mantenía Tal era increíble Es que imagínate Tener que pasar esa defensa De tres Y luego encima Toparte con otro Así que es verdad Que era un equipo Que yo creo que además Consiguió ser muy fuerte Y que desde luego Se la acabó viendo Ahí en ese equipo Y después de esa temporada Bueno pues acababa Copa de la UEFA Y demás Porque en aquel momento Solo iba un equipo Copa de Europa Pero no tiene mucha suerte Al final pues ese año Después de jugar Diferentes competiciones Y tal Pues acabara descendiendo Y volviendo a Serie B Posteriormente El caso es que No lo veremos de nuevo En la élite Hasta Cersei Cosmi Precisamente Principio del siglo XXI Cuando juegan La Intertoto La Intertoto Que es una competición De verano Que se juega A finales de julio Principios de agosto Que ya no existe Y que permeaba un poco A muchos equipos Porque había varios ganadores Cada temporada No había un ganador Sino que había varios Y el Perú ya En la temporada 2003 A verano de 2003 Consigue levantar La Intertoto Que es su único título europeo Que tiene en toda su historia Y ojo Lo hizo Con un equipo Plagado de mitos Y en una historia Un poco Quiero decir Primero Cersei Cosmi Como entrenador Que ya no es poco Pero con un camino Pues curioso Para llegar hasta allí Uno de los mejores equipos Yo creo Ese Perú Ya de 2003 Que podíamos ver Desde luego Porque tenía nombres Muy importantes Pero que además No le va a gustar mucho A Andrés Sonrubia Porque se le cargó Al Nantes en semifinales Al Nantes francés Y que luego Pues al final Se enfrentaría Al Wolfsburgo Y sería donde ganará Este Intertoto Es un equipo Que ya directamente Venía con uno De los laterales izquierdos Que sería posteriormente Muy famoso Porque acabaría ganando Tres señores después El Mundial Que es Fabio Grosso Pero también tenía Unas piezas muy importantes Sí El portero Celco Calac C. María Oh bueno Bueno Legendario El anterior inglés Jay Bothroid O Giovanni Tedesco También muy importante En el fútbol italiano Ese año Consigue ganar la Intertoto Y pasa lo que pasa Con muchos equipos Tú la Intertoto Te da billete Para la Copa de la UEFA La Intertoto Te la juegas en agosto Te condiciona Toda la preparación La Copa de la UEFA Son más partidos No tienes plantilla No estás preparado Bajas a Serie B Que es lo que le pasó Al Perugia Y esa fue su última Temporada en Serie Y visto como están las cosas Parece complicado Que vuelva a ver Una dentro de poco Sí, la verdad que sí Esto pinta complicado A ver cómo se levanta Ahora mismo A Serie B Pero desde luego Que lo de Máximo 2 Es algo que me llamó Mucho la atención ¿No? Cómo tenía el equipo preparado Para pelear ahí arriba Y de repente Te vas a hacerse Cosmi Que bueno Pues es verdad Que es tu buena Intertoto Pero que actualmente Dices Joder ¿Por qué cambias De entrenador? ¿No? Y se pegó Una leche terrible Y mira donde ha acabado Finalmente Al final primero Hay que tener muy claro Cuáles son tus expectativas Y cuando vas diciendo Que no subir a Serie A Va a ser un fracaso Pues pasan estas cosas Pueden pasar Y hay que ir con mucha cautela Porque la Serie B Es una competición Muy exigente Muy igualada Y donde prácticamente Cualquier equipo Puede ascender A la máxima categoría Del calcho Y ahora te metes En Serie C Que es un pozo Prácticamente sin fondo Donde va a ser muy complicado Que salgan Pero bueno Ojalá el Perugia Vuelva pronto A la máxima categoría Del calcho Porque es un equipo Que tiene un escudo Muy chulo Que tiene unas equipaciones Normalmente muy chulas Y que molaría ver De nuevo arriba Chicos dejadnos vuestro comentario Sobre el Perugia Si esperáis que vuelva Dentro de poco A la élite Lo leemos por aquí debajo Pero suscribiros al canal Activad la campanita Y darle like A este vídeo Gracias por ver el video